No te vayas, hijo mío. Déjame hablarte en este momento. Quiero que sepas que en este instante estoy poniendo orden en tu vida. Déjame organizar todo en ti. Hijo, hija, dame la autoridad. Yo tengo el poder, pero necesito que tú me des la autoridad. Vamos, escríbelo en los comentarios. Toma la autoridad, Señor. Si me das la autoridad, en un instante alejaría de ti todo aquello que no suma. Si me das la autoridad, en un instante sacaría de tu casa todo aquello que no va de mí. Amado hijo, amada hija, no te confundas. Todo lo que está en ti no va de mí. El enemigo también infiltra sus pensamientos. El enemigo envía personas a ti para confundirte, para llenarte de dudas, de aflicción. Sabes, él solo quiere verte sufrir. Solo quiere verte en tristeza. Solo quiere matar, robar y destruir. Pero no puede hacerlo cuando yo soy el centro de esa vida. Es por eso que te pido, en este momento, que me dejes tomar el centro. Vamos, dame la autoridad. Escríbelo. Señor, sé el centro de mi vida. Señor, toma el control de todo en mí. Si me dieras el control, si me dejaras obrar, en un instante te sanaría, te liberaría. En un solo momento, todo en tu vida sería diferente. Amado hijo, amada hija, si me das la autoridad, yo lo transformaré. Todo, si me dejas obrar, no te vas a arrepentir. Recibirás lo que esperas, te llenarás de amor, de gracia y mi paz estará siempre contigo. Recibe mi paz, hijo mío. Recibe mi paz, hija mía. Suelta todo lo que te duele, suelta todo lo que te angustia y toma lo que hoy te estoy entregando. ¿Aceptas mi regalo, hijo mío? ¿Aceptas mi regalo, hija mía? Te pido que compartas este video. Compártelo porque hay tantos que están siendo angustiados por el enemigo. Y a ellos también quiero hablarles. Cuento contigo, hijo mío. Cuento contigo, hija mía. Si no te avergüenzas de mí, comparte este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!